Bueno, acabamos de asumir la nueva conducción del sindicato, la Junta Ejecutiva por los próximos cuatro años, una gran responsabilidad de conducir esta hermosa organización así que bueno, estamos preparados y fundamentalmente con muchas ganas de comenzar nuestra gestión a partir del próximo lunes. A partir también del lunes vamos a asumir en cada una de las delegaciones departamentales porque tenemos un compromiso con la escuela pública y con los trabajadores de la educación. Así que nuestro saludo a todos los que nos ven y a todos los que creen que este gremio puede seguir siendo una referencia pública importante para la defensa de los derechos de los trabajadores y de la escuela pública. Hoy la UPC es un día de mucha alegría, de mucha esperanza porque el 23 de agosto nuestros afiliados nos dieron el mandato para seguir conduciendo esta entidad y hoy asumimos las autoridades electas en un momento difícil de nuestro país, de nuestra América pero lo hacemos con mucha esperanza, con mucho compromiso, con muchos desafíos para seguir defendiendo la escuela pública, para que nuestros niños y jóvenes realmente tengan la educación que se merecen y bueno, para eso vamos a seguir luchando seguir engrandeciendo nuestro sindicato y bueno, así que vuelvo a repetir, es un día de mucha alegría tenemos mucha esperanza y queremos seguir trabajando para la dignidad no solo de los docentes sino de toda la sociedad que nos acompaña enviando sus hijos a nuestras escuelas así que bueno, vamos a trabajar fuertemente para que esta UPC siga teniendo una relación con la sociedad y bueno, y seguir trabajando para engrandecerla. Bueno, este día de fiesta donde asumió la Junta Ejecutiva, en este día he dejado de ser el Secretario General de la Delegación Capital y vamos a asumir una nueva función que la Secretaría de Actas en la Junta Ejecutiva Provincial, un nuevo desafío para seguir trabajando en la defensa de los derechos de los docentes y de los educadores así que bueno, muy agradecido de esto y espero que podamos continuar trabajando fuertemente para conquistar nuevos derechos. Gracias.